Volkswagen invertirá 5.000 millones de euros en Norteamérica y fabricará un nuevo vehículo todoterreno urbano para el mercado estadounidense. El grupo alemán vio como el año pasado sus ventas en Estados Unidos crecieron menos que el mercado. De aquí a 2018 pretende vender un millón de vehículos en un país donde en 2013 entregó solo 600.000 y no retrocedió gracias a sus filiales de alta gama Audi y Porsche. El nuevo todoterreno debe aparecer en los concesionarios estadounidenses en 2016 y este 2014 están previstos nuevos modelos Polo y Audi fabricados en México. ¡Gracias!